Sí, sí, la verdad que bueno, llega el fin de año y hay mucho trabajo para hacer, se nos ha complicado la situación con el tema de la enfermedad del Intendente y bueno, tuvimos que tratar de resolverlo hoy cuanto antes porque son muchas cosas que hay que tratar, que hay que trabajar a lo largo de estas pocas sesiones que nos están quedando. Así que bueno, pero creemos que va a estar bien todo bien, va a estar bien resuelto, se va a poder trabajar tranquilamente, así que incorporamos al concejal Almendra al bloque, así que bueno, esperemos que todo siga bien, que el Intendente se recupere cuanto antes y podamos volver a la normalidad en el funcionamiento del Consejo, así que por ese lado estamos tranquilos. Fueron días complicados, lo dijo el concejal Marifil en un momento cuando habló de incertidumbre también en torno a la salud del Intendente. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, porque bueno, justamente es un fin de año en que está el presupuesto presente, tarifar y todas esas cuestiones que tenemos que resolver y que el Intendente es el que envía toda esa documentación, así que bueno, se complica en ese sentido y sobre todo, bueno, en el tema de no saber cómo estaba el Intendente, en qué situación se encontraba, creo que todo lo más importante es que tenga la oportunidad de recuperarse y poder reintegrarse cuanto antes, así que bueno, esa preocupación estaba y no tanto en cuanto a lo legislativo, digo lo ejecutivo, sino a la salud de él, de que se recupere pronto y pronto pueda estar tomando nuevamente las funciones y volviendo a la normalidad. Se suma entonces al bloque el concejal Almendra, ¿no se sabe todavía por cuánto tiempo, indeterminado? No, 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 no se sabe por cuánto tiempo, depende todo de la recuperación del Intendente, así que sean 5 o 7 días, pero bueno, son esta semana que necesitamos que el cuerpo de concejales esté a pleno, así que tuvimos que hacer esta incorporación previendo cualquier cosa que no pueda estar unos días más, entonces tiene que tener el cupo de concejales completo. Concejal, cambiándole un poco de tema, estuvieron reunidos hace unos días con los padres de los chicos que se quedaron sin banco en el Centro 6, ¿cuál es la situación hoy por hoy de estos chicos, no? Sabemos que van a viajar a Neuquén los padres. Sí, bueno, ellos estaban pendientes de esto, de qué podíamos resolver nosotros, porque tienen ese viaje pendiente para la semana que viene. Les pedimos en la reunión de ayer de que nos dejaran tratar de establecer este contacto, porque tal vez es algo, nosotros vemos como que es algo que tiene una solución simple, que la directora o la supervisora lo podría haber solucionado. Bueno, nos dicen que no, que no lo pueden resolver, entonces esperamos la instancia superior de la profesora Ruth Flux que se comunique o se acerque a una reunión, como se convocó en la comunicación, y que podamos resolverlo cuanto antes, ¿no? No son 19 chicos nada más, y como dijimos en la sesión, hay aulas suficientes como para acomodar uno o dos chicos en cada una de las aulas, y que tampoco va a generar una superpoblación, así que creemos que la solución es fácil. Pero al ver esta negativa por parte de la supervisora y de la escuela, bueno, vamos a reunirnos con la instancia superior, a ver cómo lo resolvemos, porque son pocos días los que nos quedan de clase y hay que resolverlo cuanto antes, no pueden estar los papás esperando hasta febrero para saber si su hijo lo sabemos, de que el papá va a hacer lo que sea para anotar a su hijo en la escuela. Se pasaron facturas entre directivos y padres de que los padres por ahí habían sido muy agresivos, que los padres habían intentado por otro lado, pero hay que entender, ponerse en el lugar de papá y decir que uno hace lo que sea, va a hacer lo que sea para poder conseguir un lugar a su hijo en la escuela. Y no estar esperando hasta febrero la incertidumbre de saber si va a tener lugar o no va a tener lugar. La otra era con esta presentación judicial que hacen los papás. Y sí, la jueza va a determinar que los chicos tienen que ser incorporados al Centro 6, pero eso no se puede resolver en febrero. Cuando ya inician las clases, cuando se hace falta un aula, no hay tiempo para construirla, entonces si lo resolvemos ahora, y resuelven de que hace falta un aula más y se puede construir en este receso, se puede construir en un mes, un aula estaría lista para funcionar. ¿No ven predisposición de los directivos en esta reunión? ¿No ven predisposición a solucionar el tema? Eso es lo que veíamos, que no hay predisposición, es como decirle que lo resuelva el que sigue, la instancia que sigue. Pero creemos que no es así, creo que ellos tienen la facultad de hacerlo y ya estaría. Y si surge algún otro problema, irlo resolviendo en el transcurso de este tiempo. Pero creo que a los papás hay que asegurarles de que los chicos van a tener el lugar para el año que viene.